Prácticamente lo que seleccionó es un grupo de amigos. Civilista y experto constitucional, Napoleón Esteves encabezará el Tribunal Constitucional por los próximos nueve años. Pero la decisión del Consejo, que integra a otros cuatro nuevos miembros, encontró duras críticas en la oposición. A ver, Martínez, ya había vaticinado que se iba a seleccionar a Napoleón como presidente. Se seleccionó también a Fidia Jarit como miembro, que fue candidato vicepresidencial del padre, del presidente Luis Abinader. Sin embargo, el senador peleadista por Barahona contradice a su vocero en la Cámara Baja y al candidato presidencial del partido morado, Abel Martínez, tras defender la trayectoria profesional de Napoleón Esteves. Es un individuo académico del derecho, ha tenido un ejercicio profesional dilatado como abogado, es autor de diversas obras del ámbito jurídico y conozco también su proceder en el tren judicial como magistrado de la Suprema Corte de Justicia que fue designado.